Vamos en el juego, vamos en el juego. Vale, vale, vale encantada conociéndote. Tome, pregunta que le tiene que hacer al señor Larry, usted tiene que hacerle a Freddy, Pablo le tiene que hacer a Chichilo y Chichilo a Pablo. Obviamente tienen que hacer que el otro pierda, ¿no? Obviamente. La idea es que ganás si se afás de lavar los platos. Exactamente, perfecto. Tenés que preguntarle, y si él te pide las opciones, le da las opciones, si no, puede responder de una. ¿Quién a quién? ¿Cómo empezamos? Ahora, Larko, preguntame, Federico. Bueno, te ha tocado historia. Perfecto. Opa, caramba. Sobre Mozart. Para no le dé la opción, le la tiene que pedir. No, yo voy a decir Mozart. Mozart era sordo, ¿verdad? No, Beethoven era sordo. Mozart no era sordo. Laboraba en un restaurante. Ahora, Beethoven era sordo. Y sin embargo, tocaba un mérito. Tocaba el piano siendo sordo. El mérito hubiese sido mango. Es verdad, es verdad, claro. Tocaba el piano siendo sordo. Bueno. Sí, pregunte. Sí, historia. Toda la vueltita que pegó, ¿no? Te lo voy a hacer con la voz de Víctor Hugo. Sí. Vamos a preguntarle a Larry Declay una pregunta que nos, yo diría, retrotrae a la historia de la música. Hablamos de Mozart. ¿Cuántos años tenía Mozart al morir? Uf. Pregunta bien alegre. Está muy fácil. Hay opciones. ¿Puede dar opciones, Víctor Hugo? Tenía 30 años. Tenía 35. O 40. O 40. 38. La situación. 40. No, 35. 45. Cero. Yo le hice trampa, bueno, que yo tengo que hacerlo perder. Tenés que hacer perder, claro. Tenés que hacer perder, claro. Está muy fácil. A ver, pregúntale. Es que veo. ¿Qué equipo de fútbol argentino fue el primer campeón mundial de clubes? Bah. Equipo independiente. Banfield. No. ¿Equipo argentino? No, no. Sí, ya contestó. Independiente. Ya contestó. Federico. El Racing Club de la Piena Meda. Con Carden. Con Carden. Hasta ahora están lavando los platos Freddy y Larry. El señor Pablo Granado, señor Chichiro. A ver, adelante de cambio. Yo te preguntaré algo, pero... Opa. Si he visto la caza de papel. He visto la caza de papel y me gusta mucho hablar así de esa. Dale, Nairobi. La pregunta es de geografía. Sí. Y es la siguiente. A veros. En un país latinoamericano está el famoso Zalhar de Uyuni. ¿En qué país está? Te tiraré tres opciones. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Si te la pides, se las das. Ah, bueno. Dame la. Si te la pides, tírasela. Dame la. Dame la. Dame la. Dame la. Dame la múltiples hojas que no entiendo nada. Las preguntas son. Bolivia. Las respuestas. Perú o Argentina. Tiempo. ¿El Zalhar de qué? De Uyuni. El Zalhar de Uyuni. ¿Quién no fue? ¿Quién no fue? ¿Quién no fue? Aparte estamos hablando de... ¿De semana largo? Dame una de las opciones. Pileta. Pileta. Bolivia, Perú o Argentina. Te la tiré. Ah, no. Te di las opciones. Yo tengo idea de Argentina. Te tiro así por ti. No, señor. Es Bolivia. Comparto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigarás a paz! ¡Ahora sigarás a paz! ¡Ahora sigarás a paz! Ahora, déjame te la vas a ver, viste cómo me siento. Yo te la hago como si fuera Roberto Peña. Vamos a echar en la pico. ¡Qué fruta! ¡Qué fruta en la casa de Bob Esponja! ¡Qué fruta! ¡Qué fruta en la casa de Bob Esponja! ¡Qué fruta! ¿Era una fruta o una fruta? Viva, era una fruta, sí. Claro, si querés múltiples joyceses... ¡Manda fruta! ¡Ajá! Sí, múltiples joyces. Claro, porque si vos comés múltiples joyceses... Él lo entiende. Si vos acepta, va a ser el único que no va a lavar el plato, con seguridad. Con múltiples joyces. ¿Una nana? ¿Una nana? ¿Una frutilla? Sí. ¿O un coco? Un coco, señor. No, señor, cero, una frutilla. Señores, hoy lavan los platos estos cuatro caballeros. Van a lavar... Piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. Después hacemos... No, no, recién estaban hablando de la Casa de Papel. La vieron, ¿no? Sí. Pero se acopiaron de la Argentina. Viste que en la Casa de Papel se robaban la plata y no daban la cara. Sí. Y lo mismo que acá. Viste en la Casa de Papel. Se ponaban la plata y nadie en la cara. Piedra, papel y tijera. ¿Saben cómo es, no? Sí. Los cuatro del mismo tiempo. No, no, no. Es pica-pica. Es cruzado. Pica-pica, a ver. Piedra, papel o tijera. Me ganaste. Ahí está. Ahí está. Por ahora, ¿qué hago? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ah. No, no. Ganó. Ustedes dos lavan. Ah, final. Vamos a la final. No. No, no. Sí. Al final. No, no, no. Al final del programa. Yo lavo los míos y vos lavas los tuyos. Vos siempre comés como 10 platos. Papelones, papelones que has hecho, Pablito. Uf. No, en este mismo canal, cuando hacíamos los dos sin tres, la estuvimos remando dos meses antes de pegar el que pegó. Pero no podíamos levantar. Y una vez estábamos haciendo un esquello, estaba todo vestido de mujer, todo maquillado. Y baja la secretaria de Daniela Haddad, me dice una reunión de arriba urgente, porque esto ya no va para más. Uf. La mamarucha. Ahora sí, y yo subo a la oficina de datos de Daniel, abro y hay toda una reunión de cinco, seis, siete personas mirándome así. Y yo me olvidé de que estaba vestido de mujer. Y me dice, Pablo, hay que ver, porque el rey tenía que levantar por lo menos dos tres puntos. Y los tipos miraban así. Que vaya, que vaya, ya me lo en otro momento. Pero Daniel, estamos haciendo lo que podemos. Yo me estigo de mina adelante de la mesa. Uno va a los lugares, seriamente, y se olvida lo que tiene puesto, porque ya forma parte de uno.